Boston River. No sé para Amarilla, pero para mí sí era Amarilla. Hay tiro libre para Boston River que va a llegar en bloque al área de Peñarol. Se suma Rodríguez, Los Rodríguez. Allá aparece también Olivera. Está Mancebo, va al centro de Alberti. Aparecía Felipe Carvalho, restan a media. Alberti que insiste, cambia por derecha. Vino para Rodrigo Pérez. Pérez que va, va a ser el centro. Se viene Boston, la juegan atrás. Va para Alberti, qué linda que va. Centro al área, cabezazo. Queda allí nomás. ¡Está! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Boston River! ¡Cristian no libera! ¡No hay percuña! ¡Queda del mismo palo! ¡La cazó! ¡Después de un rebote y una pelota bárbara metida por Alberti! ¡La clavó arriba! ¡Inatajable! ¡Y el mediador a Boston River! ¡Se adueña en el viera del partido! ¡Gana Boston River 1! ¡Peñarol 0! ¡Gol no! ¡Golazo de Oliveira! ¡Tiene el número 99! ¡Pero el zapatazo que sacó es para ponerle un 100! ¡Un puntaje ideal! ¡No la dejó picar! ¡La agarró como venía! ¡No la dejó tocar el piso! ¡La clavó en el ángulo! ¡Cerrá y vamos! ¡Es el gol de la fecha! ¡Y yo te digo que está peleando por ser el gol del campeonato! ¡Boston River le gana a Peñarol por 1 a 0! El equipo de Boston River era más prolijo que Peñarol generaba y mostraba a un futbolista distinto en el manejo de la pelota individual que era Cristian Oliveira con el número 99 La pelota articulada por derecha el centro al área Beatriz que se había vestido de defensa estaba en su propia área cabeció, despejó, la pelota salió a la izquierda la tomó como venía Cristian Oliveira y sacó un derechazo cruzado que parecía un misil teledirigido entró arriba Dawson giró el cuello y la vio pasar un verdadero golazo de Boston River gana 1 a 0 Cristian Oliveira jueguele al 99 a la cabeza ¡Para que se viene Oliveira otra vez! ¡Pelota al área! ¡Aparece Ramos para cerrar! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale Peñarol! ¡Fútbol 88.1 FM! ¡Punta del Este! Rosy y La Quintana dos cambios en Peñarol el centro viene contra el área ¡Gol! ¡Rosy! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Rosy! ¡Apareció el Nico Rosy! ¡Vaya si surtió efecto el cambio de ramo! ¡Ingresó Rosy! ¡Lo estábamos diciendo! ¡Y precisamente! ¡Primer pelota que toca el Nico Rosy! ¡La manda al fondo del arco! ¡Se durmió Boston River! ¡Estaba bien despierto el Nico Rosy! ¡Amanece Peñarol! ¡Bien en el segundo tiempo! ¡Empata el partido! ¡Boston River 1! ¡Peñarol 1! ¡Rosy el gol! Todos la dejaban pasar nadie la sacaba absolutamente nadie y nadie vio que Rosy venía como un tren bala por atrás intentando llegar a la pelota y llegó nomás a la pelota y tempranito bien tempranito puso el empate nada mejor que arrancar el segundo tiempo y ponerte en tablas cambios que cambian 40 segundos en el campo de juego y el grito sagrado del gol aparece para la tribuna carbonera trepada por derecha Gargano para Milans Milans y el centro una defensa de Boston River que estaba armada pero les costó en el cierre a Massimiliano Villa y por izquierda con toque de derecha más despierto y rápido que todo Rosy con 40 segundos marcó el empate el partido en tablas nuevamente Peñarol aprovechó el quede defensivo y marcó el empate fútbol 88.1 FM punta del estero no, no, no se hablan con la seguridad pero yo no veo nada que pase la verdad que no se ve cuál es el problema de Leodán González con la tribuna claramente son minutos que se le van a dar de recupero espero que no lo termine suspendiendo porque está tan mareado Leodán González habla allí con la seguridad de Peñarol habla con el propio técnico de Boston River parece que levanta la mano buscando apoyarse en no sé qué claramente es un problema a nivel de seguridad porque allí vemos la seguridad que está yendo atrás de una de las tribunas para ver qué puede ir corrigiendo o delimitando claramente un minuto fatídico para Peñarol que en este segundo tiempo había hecho méritos para cargar sobre el área de Boston River ¿sabe cómo se soluciona esto? como hablábamos el otro día que vuelva la policía a la tribuna y listo ya está se terminó se soluciona de esa manera hay una posible tarjeta roja en la jugada para Ramos es lo que van a chequear en el bar o lo que está hablando el bar con Leodán González el puesto de Nacho el paraíso de frutas y verduras a precios increíbles abierto todos los días ubicado a Ventura Alegre pasando una cuadra y media de Joaquín de Viana ¿no es que después de sancionar el penal ya con la amarilla está bien? porque si no sería doble sanción para el futbolista ya no corre más eso ¿ah no corre más eso? no, no corre más eso vamos a ver qué de línea de todas maneras ha habido discusiones ha habido agua volcada sobre algún futbolista allí que quería acomodar la pelota ha habido de todo después que pasó lo del penal la verdad largas conversaciones ojalá no termine suspendiéndolo pero está hablando con la seguridad de una otra manera y como que la seguridad le dice que por ahora no pueden solucionar lo que está aconteciendo allí pero yo quiero saber qué es lo que está aconteciendo algo pasó para mí con el alambrado o con alguna cuestión referida a eso porque se vuelve a generar esta conversación ahora con la policía y con la guardia republicana también está allí el veedor de la asociación uruguaya de fútbol con ellos bueno aparentemente va a estar todo bien aparentemente le prometen o le dan las garantías necesarias a Leudan González para que el partido continúe y se desarrolle con el tiro penal ahora distribuidora nueva era reacciones para todo tipo de mascotas distribución y reparto en todo el departamento de Maldonado y Rocha estamos en Valle de Ordóñez 1562 el teléfono 42 25 79 06 a calentar muchachos porque hace tanto rato que el partido está parado que tienen que calentar de nuevo es Agustín Rodríguez el que toma la pelota para ejecutar la pena máxima 37 minutos el penal se cobró los 31 6 minutos estuvo parado el partido allí van a acomodar la pelota por parte de Agustín Rodríguez 37 minutos de este segundo tiempo hay penal para Boston River el árbitro habla con Kevin Dawson va a la silla eléctrica el arquero está el árbitro del partido ajustando los últimos detalles por parte de los protagonistas en incidencia del tiro penal que va a ejecutar el conjunto de Boston River allí se hace gigante en el arco Kevin Dawson ante la presencia de Agustín Rodríguez 37 con 40 pita el árbitro va Rodríguez tiró gol 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 de Boston River Agustín Agustín Rodríguez que fue descamisándose en el camino celebrando el segundo gol del equipo posastre pasa a ganar 38 minutos Boston River 2 Peñarol 1 de penal Agustín Rodríguez el remate fue hacia la izquierda y Dawson fue hacia la derecha no importa cuando diga esto si hay penal contra Peñarol y está Dawson en el arco va a terminar siendo gol 7 pasos de carrera cara interna del pie derecho elige el vertical derecho de Dawson que se acostó sobre la izquierda gol de Boston River en los clásicos penales que el duelo lo gana el ejecutante ese engañado el golero que buscaba el palo errático lo festeja el futbolista de Boston River Agustín Rodríguez sacándose la camiseta y mostrando el tatuaje de un león en su espalda segundo el Boston River gana 2 a 1 el conjunto sastre fútbol 88.1 FM punta del este tenía que haberle mostrado dos amarillas Agustín Rodríguez porque se sacó la camiseta y se sacó la musculosa que lleva abajo ¿cómo se llama? bueno yo que sé es un GPS lo que tiene es un es un un brasier hay brasier al menos más que está Ramón acá que no deshazna de toda esa ropa interior quiere disfrutar de una buena parrilla acompañada por lo mejor guarnición no pienses más somos resto café en la esquina más céntrica de Maldonado Sarandí Florida del Viro 42 22 39 59 usted usa ¿no? Juan Madeso la pelota viene para Jonathan Ra que sale jugando la pelota para la ubicación de la Silveira se le va a cortar el micrófono no va a relatar más está como loco está poniendo el pelotazo largo resta del fondo el futbolista Leonardo Costa deriva para Olivera sale Boston otra vez era Agustín Rodríguez el que presionaba sale bien sale bien Ramos Ramos con la pelota entregan el Eferco para la ubicación de quién de la Quintana que la pierde recupera la pelota otra vez el equipo de Boston River gana el Boston por 2 a 1 estamos en 40 minutos pero seguramente van a haber 8, 9 minutos mínimos que va a adicionar el árbitro después que se cumplan los 90 día que va ganando Boston River porque después de lo que usted dijo si fuera perdiendo Boston River no salía más seguro acá se viene Peñarol cuidado con esto allí quedó en el área presiona Peñarol remate contra el arco Rosy ensayaba trataba de colocarla y el arquero Silva se queda con la pelota notable el arquero pero Rosy la quiso colocar en el ángulo Rosy la quiso colocar en el ángulo porque estuvo tiempo y espacio para darle con la cara interna del pie derecho una pelota que quedaba allí de frente al arco un poco le quiso dar el vuelo la comba pero no pudo estaba bien colocado el guardameta Santiago Silva por lo menos este segundo tiempo ha sido mucho más inquietante de lo poco y apagado que fue el primer tiempo bueno acá se pelea más de lo que se juega ahora hay otro inconveniente entre protagonistas de uno y otro equipo aparentemente algo que cayó de la tribuna ¿no? y la gente de Peñarol no quiere que se vea lo que cae de la tribuna pero no se tienen que enojar con los jugadores de Boston River se tienen que enojar con sus propios hinchas pero no se pueden enojar con sus propios hinchas no se pueden enojar porque después los hinchas van a los aromos y le meten la pesada a ellos entonces no se pueden enojar con los hinchas y Gargano va a defender a los hinchas de Peñarol y todos los jugadores de Peñarol van a defender a los hinchas pero no porque se lo merezcan porque los tienen apretados y perdonen la expresión Agroflor tenemos todo tipo de semillas y raciones y la comida que quieras para tu mascota estamos en Joaquín de Viana y Doctor Ide es lamentable realmente lo que estamos viviendo por parte fundamentalmente de esta gente que tantas veces hemos dicho que le hace tan mal al fútbol que poco le ayudan a Peñarol que poco lo ayudan a Peñarol estos muchachos tirando cosas haciendo aparecer en la cancha piedras ahora ¿no? y que poco lo ayudan los jugadores de Peñarol enojándose creo que lo va a suspender ya dijo una más que caiga lo termino esto así no se puede seguir ya está chau creo que lo va a terminar León González así no se puede seguir otra vez la parcialidad de Peñarol arruinando un partido de fútbol un espectáculo tan lindo como es este deporte lo suspendió lo suspendió pero ¿sabes cuál es el tema? ¿viste cómo están? saltando en una pata felices de la vida porque ellos son los protagonistas porque los protagonistas otra vez son ellos y es inentendible y otra vez perjudican a Peñarol porque a Peñarol le quedaban un montón de minutos fíjate que van 43 más 10 más que se iban a jugar mínimo le quedaban 13 minutos a Peñarol para buscar un empate cosa que no lo va a encontrar porque el árbitro tomó la decisión de suspender el partido y esto lo favoreció a Boston River por supuesto que sí pero además ¿qué van a hacer los futbolistas de Peñarol? no, el pico yo supongo que no se va a jugar yo supongo que se termina acá yo supongo que se termina acá ahora ¿qué van a decir? ¿de qué se van a disfrazar los jugadores de Peñarol? porque no entiendo honestamente no entiendo digo esta gente le hace mal al fútbol le hace mal a Peñarol ¿de qué se va a disfrazar? el presidente de Peñarol la directiva de Peñarol no entiendo honestamente no entiendo piedras a la cancha tres veces tuvo que pasar tres veces anunció el árbitro que esto iba a pasar y pasó se terminó chau ya está lo fui señalando en el comentario a medida que por primera vez hubo los inconvenientes ahí en el tiro penal que fue claramente hablar con la seguridad del espectáculo y con la seguridad de Peñarol se veía que había problemas y graves con la hinchada de Peñarol bueno después del penal después que transcurrió el partido después que Peñarol desesperadamente buscaba llevar inquietud al arco de Santiago Silva golero de Boston River allí con un remate de Rossi se ve que entraron a tirar piedras y de todo tipo de artículos desde la tribuna de Peñarol lo hacía el golero de Boston River y ya no fue más ya las piedras las llevó el propio Leodian Gonzalez árbitro central de este partido hacia lo que es el delegado que estaba ahí afuera y bueno se terminó suspendiendo el partido cuando a Peñarol le quedaban por lo menos diez minutos más para buscar lo que podía ser el empate o el empate y tratar de buscar la victoria la verdad una noche negra para el equipo de Peñarol que me imagino en este año 22 estará deseando el equipo de Peñarol su directiva que culmine este año y todavía le queda una bala a la recámara es la famosa Copa Uruguay que es lo último que le queda a este equipo de Peñarol en disputar la verdad una noche negra termina originando para el equipo y ahora y ahora se van los jugadores de Peñarol sin decir ni pío a los hinchas sin ni siquiera mirarlos a la cara y decirles nosotros en la cancha íbamos a tratar de hacer algo y otra vez ustedes nos hacen perder puntos porque nos hacen perder puntos otra vez o nos tenemos que acordar de que en el clásico cuando Peñarol estaba remontando cuando Peñarol estaba remontando los hinchas hicieron de todo y todavía los hinchas van ni los insultan a los jugadores no muchachos no no esa camiseta esa camiseta que se agarran y que dicen querer ustedes no la están ayudando y no la están respetando es demasiado grande Peñarol para tener gente como ustedes que lo están achicando cada vez más para ver